hoy vamos a hacer una araña con globos y goma eva para halloween fijaros para hacerla en este caso como nuestros globos son transparentes vamos a necesitar pinturas acrílicas inflamos un globo que va a ser el de la cabeza de la araña más o menos un tamaño mediano también podéis hacer una pedazo araña y hacer unos globos enormes eso como queráis podríamos haber usado globos negros o globos marrones y ya está ya habríamos acabado pero por si acaso no encontráis pues yo os lo enseño con un globo de otro color pues ahora inflamos otro globo que es para el cuerpo de la araña entonces tenemos que mirar todavía un poco más pues vamos a entrar un poco más cuando veamos que ya tiene el tamaño apropiado lo que hacemos es atar un globo con el otro es decir juntamos los dos globos por el nudo bueno pues ahora como nuestros globos ya he dicho que no tienen color vamos a coger pinturas acrílicas las mezclamos así en mil colores para que nos quede un color oscuro tipo marrón ya sabéis que marrón o negro se hacía cuando mezclamos todos y todos los colores en lo típico que usamos la paleta de colores y mezclamos unos con otros y al final si menos que van los colores así marrones negruzcos bueno pues ahora con cuidado vamos pintando primero un lado dejamos que seque y luego pintaremos el otro a mi me gusta pintado porque da la sensación también como si fuera el pelo de la araña pero bueno eso ya es como os guste y ya que vamos pintando luego se va yendo hacia el lado que tiene más pintura así que vamos a ir pintando proporcionalmente bueno pues una vez que dejamos que seque un lado pintamos ya también por el otro lado hasta que tenemos el globo totalmente pintado y lo dejamos secar vamos a hacer los ojos de la araña para eso cogemos la tapa de un pegamento lo que queramos o un vasito y y ponemos en goma eva blanca dos círculos los cortamos y con rotulador negro permanente vamos a hacer la parte del centro del ojo y haremos unos párpados con rotulador marrón con un pegamento y medio pegamos la goma eva a nuestro globo pegamento y medio o supergen y también hemos hecho una boquita como con dos colmillos bueno ahora vamos a hacer las patas podríamos hacer las de goma eva las vamos a hacer papel de pinocho lo que queráis casi es mejor papel de pinocho pero yo no tenía marrón así que la estoy haciendo con goma eva veis hago como unos flequitos para que parezcan más los pelos de las patas bueno pues corto tiras grandes porque las patas de las arañas son grandes y ahora fijaros por una de las tiras he metido un hilo lo meto por otra de las tiras y ya tengo como dos patas una para cada lado estas tiras las junto es decir hago un nudito con mi hilo y ese hilo lo voy a pasar por donde teníamos los nudos de los dos globos bueno pues de esta manera hago cuatro conjuntos de patas porque las arañas tienen ocho patas y se las voy poniendo a mis globos veis así van poco a poco sacando patas por cada lado y ya sólo me queda pegar mi araña al techo con un poco de celo pues ya está veis en el techo no sé si da mucho miedo pero por lo menos decora si os ha gustado el tutorial darle a me gusta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!